Cuando miras un árbol y percibes su quietud, tú mismo te quietas, conectas con él a un nivel muy profundo, te sientes unido a cualquier cosa que percibes en y a través de la quietud. Sentir tu unidad de ti mismo con todas las cosas es verdadero amor. Eckhart Tolle Buenos días, te doy la bienvenida al día 10 de las meditaciones diarias de este mes de diciembre, de este programa anual de meditaciones que hemos iniciado hace ya varios meses y que este mes de diciembre estamos trabajando la espiritualidad y las meditaciones de el maestro Eckhart Tolle. Soy Conega Rido, tu instructora de meditación. Comenzamos. Busca un lugar especial, colócate en una posición cómoda pero que puedas mantenerte atento o atenta. Siempre es recomendable la posición de estar sentado para que no te venza el sueño. Cuando estés preparado o preparada, cierra tus ojos. Reconcíliate contigo mismo, contigo mismo. No hay mejor momento que este para enfocarnos en el aquí y en el ahora. Conocernos y conectarnos con nosotros mismos. Ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Mantener nuestra atención en el momento presente es la base de esta práctica de meditación. vas a aprender a controlar tu mente en lugar de que sea ella quien te controla a ti. Toma conciencia que el único momento en que podemos hacer algo es en este momento presente. No hay pasado, no hay futuro. cuando te abres a esta realidad verás que cualquier situación sea la que sea es transformada. La etimología La etimología de la espiritualidad nos dice que está formada con raíces latinas y significa cualidad relacionada al espíritu. Sus componentes léxicos son espíritus, alma, alias, relativo a, más el sufijo, ad, cualidad. Es decir, la cualidad del alma. Comenzamos. Comienza respirando de manera natural, enfocándote en tu respiración y en cómo entra y sale aire por tu nariz. Concéntrate en el ritmo de tu respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala. Inhala y exhala. Vas a darte cuenta que tus pensamientos van de un lado a otro Y que tu mente a veces está un poco inquieta Es normal simplemente mantente enfocado o enfocada en tu respiración Inhala y exhala Mantén el ritmo de tu respiración procurando que sea lenta y pausada Enhala y exhala Presta atención a tu cuerpo, a las sensaciones que tienes en este momento Mientras inhalas y exhalas Inhala suavemente y exhala Enhala suavemente y exhala Enhala suavemente y exhala Toma ahora una respiración profunda llevando el aire hasta tu abdomen, manténlo unos segundos y exhala suavemente, las pausas entre respiración y respiración son de observación, observa como cambia el ritmo de tu cuerpo, conéctate con tu mundo interior, permite que tu cuerpo tome su ritmo natural y dedica unos momentos a la observación después de cada respiración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desde el principio. Cuando inhalas. Hasta el final. Cuando exhalas. Relájate. Relájate. Relájate bien. Presta atención a tu cuerpo, a tus sensaciones, a tus pensamientos. Aquí y ahora solo eres tú realizando una tarea. Si tus pensamientos van de un lado a otro, no importa. Solo percibe lo que está sucediendo y cómo funciona tu mente. Permanece observando sin juzgar. Simplemente observa tus pensamientos y al darte cuenta podrás volver a la tarea que estabas realizando. Respira. Mantén la atención en tu respiración. Mantén la atención en tu respiración. Sé consciente de que los problemas solo existen en tu mente. El único problema es tu reacción hacia ellos. Es aquí donde vivir el presente te ayudará. Pues aprenderás que estas fuerzas externas o ajenas a ti no tienen efecto sobre ti. No serán más un problema. Porque aquí y ahora solo existes tú y no todo ese millón de cosas de las cuales te preocupas. Respira. Respira. Comienza a sentir la conexión entre todo lo positivo que existe y tu ser. Esta energía está recorriendo lentamente todo tu cuerpo hasta llegar a tu mente. Este sentimiento te genera una total calma y armonía haciendo sentir paz. Estás haciéndote sentir en paz, totalmente relajado o relajada. Nada te molesta. Nada te molesta. Nada te molesta. Nada te molesta. Presta atención a cualquier patrón repetitivo de pensamiento. Escucha la voz de tu mente. Pero hazlo sin juzgar. Solo observa para estar en una nueva dimensión de conciencia. Cuanto más practiques, más quietud y paz. Y ahora sentirás dentro de ti. Inhala y exhala. Es momento de volver. Presta atención a cómo te sientes. Has ejercitado la habilidad de mantenerte presente en todo momento y podrás volver a esa sensación siempre que quieras. Ahora es tiempo de despertar sabiendo que en cualquier momento de tu vida diaria podrás volver a esta sensación, a esta conexión. Sabrás que podrás ser un mero observador de tus pensamientos, que no juzgarás y que esto te traerá paz y armonía. Vuelve despacio. Vuelve despacio. Comienza a mover tu cuerpo lentamente. Has sentido que puedes estar alerta y consciente, pero no pensando. Esta es la esencia de la meditación. Cuando estés preparado, abre tus ojos. Ahora te encuentras bien a gusto, relajado y relajada. Estás feliz y agradecido, sabiendo que puedes aparecer en una nueva dimensión de conciencia y que cuanto más practiques, más paz sentirás dentro de ti. La frase para trabajar hoy durante la pausa de tu meditación es del capítulo 1 que se llama silencio y quietud. Cuando pierdes contacto con la quietud interior, pierdes contacto contigo mismo. Cuando pierdes contacto contigo mismo, te pierdes en el mundo. Recuerda que soy una constante defensora del arte de la repetición. Pues el hecho de estar repitiendo continuamente frases, crea nuevas conexiones neuronales, cambia patrones de conducta, ayuda a hacer modificaciones muy importantes. Por eso te recomiendo que esta frase de hoy la imprimas, la escribas y la tengas cerca de ti todo el día para estarla repitiendo. Y durante tu meditación vamos a dejar una pausa para que la repitas en profundo estado de relajación. Cuando pierdes contacto con la quietud interior, pierdes contacto contigo mismo. Cuando pierdes contacto contigo mismo, te pierdes en el mundo. Y te invito también a hacer las meditaciones del calendario de bondad que vas a encontrar en este mismo canal y que puedes encontrar en el cuadro de información abajo de este video. Por favor, déjame tus comentarios, cómo fue tu mes anterior, cómo va siendo tu nuevo mes, cómo sientes estas meditaciones de hoy, qué inquietudes tienes, qué quisieras que hiciéramos, qué partes deseas trabajar en tu meditación, qué te cuesta más trabajo, en qué áreas crees que necesitas reforzar. La espiritualidad es un aspecto esencial del ser humano, es una vida interior, es algo que no es mente y cuerpo, sino espíritu. Es algo más amplio que una religión, un proceso dinámico mediante el cual las personas encontramos trascendencia al final de la vida a nuestro ser interior. Gracias, un hermoso día para ti. Namasté.